Hola que tal amigos de Mundo Joven, bienvenidos una vez más a nuestro programa, como siempre súper felices y súper contentos porque traemos cosas muy chéveres para mostrarles, yo estoy muy, muy feliz como cada ocho días porque en serio me gusta mucho traerles cosas chéveres, que conozcan cosas nuevas, pero vamos a saludar, ¿cómo estás Josie? Dani, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes, oiga está haciendo como un poquito de frío, horrible, un poquito, mucho, mucho, un poquito, mucho, yo no me traje la chaqueta porque yo dije no, va a hacer calor, me da calor, pero no, la verdad está haciendo mucho frío, entonces los días ha estado como de esos templaditos, así que uno... Sí, pero yo la verdad prefiero que esté haciendo mucho frío a que esté haciendo mucho calor, como que no me gusta estar sudando, entonces prefiero el frío. Sí, el mejor, es mejor porque uno tiene control para el frío, la chaquetica. Bueno, entonces, conozcamos de una vez que vamos a ver el programa de hoy, les cuento que vamos a ver un reto súper chévere, súper divertido para que ustedes lo hagan en sus casas, aparte de esto vamos a hablar de los tatuajes, ¿cierto Josie? Ajá, les cuento que vamos a estar hablando de este tema que para muchos es muy interesante y también algunas personas tienen como muchos tabúos frente a los tatuajes, pero la verdad es un reportaje muy divertido, muy interesante para que todos lo vean y son dos partes. Bueno, pero entonces dejemos esto para lo último, para los que estén interesados, esperen hasta el final y empecemos con el reto que la verdad es bastante divertido, es sobre los acentos. Así es, sobre los acentos muchachos, vamos a verlo. Hola amigos de Mundo Joven, esta vez me encuentro por acá con un compañero que enseguida se los voy a presentar, pues les cuento que hoy vamos a hacer un reto muy interesante y entretenido para que todos ustedes lo realicen por allá en sus casas, porque es muy charro el charro, porque uno como que se ríe bastante con eso. Bueno Junior, ¿cómo estás? Preséntate. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? Soy Junior, como decía el compañero y pues aquí contento por estar aquí en Mundo Joven. Bueno Junior, les cuento a todos ustedes que vamos a hacer el reto de los acentos, ¿en qué consiste este reto? Que dirán, no, pues es el reto de los acentos, ¿qué será? ¿qué será? Bueno, les cuento que es sacar unos papelitos de una bolsita y ahí van a ver diferentes acentos, y la idea es que uno imite el acento y que la otra persona como que intente adivinar qué acento es y ya así se van acumulando pues los puntos y ya vamos a ir viendo a ver como quién gana, quién va mejor, imitando acentos, pues yo creo que yo voy a perder Junior, porque yo soy pésimo en esto, la verdad sí. Yo también con algunos cuantos no he contado eso. No, pero es que usted es como muy piloso con lo de las voces, entonces yo creo que usted le da como bien. Vamos a ver. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, empecemos entonces. Bueno, Julio, entonces empecemos con el primer acento. Bueno, la actualidad del día pasa por la finalización de la operación asfalto de la ciudad. Casi 20 millones de euros ha invertido el Ayuntamiento de Madrid en renovar un millón de metros cuadrados de pavimentación de la ciudad. 23.000 metros cuadrados de aceras y 14 estructuras. Ese es más bien sencillo, pues uno como que lo captó fácil, es porque uno a veces como que lo imita mucho. No es como, ay, tío, es el españolete. No dije frases que sean típicas de allá. ¿Por qué? Ya, porque si la busco no la entiendo. Yo intento hacer el acento. Estos días estaban muy doblados. Estaba lloviendo mucho. ¿Se le parece a algo? Sí, pero es que no me acuerdo cómo llamaba ese. Ese de los llanos es colombiano. No, no es colombiano. ¿Por qué usted le suena más colombiano? Sí, sí. Fauta bien suena como un acento colombiano. Chino, chino, chino. ¿Chino? No. Sí, es el chino, es el chino. En español, obviamente. Sí, pues porque obviamente, pues, por ejemplo, yo dije como una frase en chino. Ah, pero... Los chinos tienen que hablar con la L. Bueno, esto es una conversación. Hola, compadre, ¿cómo está? Bien, mi amigo, ¿y tú? Bien, compadre. Con ganas de salir a tomarme una fría. ¿Cuándo quiere usted que... ¿Cuándo quiere usted? Solo dígame. Erda, mami, pero es que mi mujer está muy pesada. De la costa. Ese también es. Es que como nosotros, pues, de aquí los conocemos más. Es como más sencillo de reconocer. Puede ser el acento costeño, ¿cierto? Ajá. Sí. El costeño que usan mucho es la... Ah, no jodas. Ese. ¿Qué más puedes, parcero? ¿Bien o qué, hombre? ¿Qué más, pues? ¿Qué más contas, pues? Decime, pues, hombre. No, nada, Junior. Todo bien. No, ese es sencillo. Pues, porque no necesitamos esforzarnos para hacer este tipo de acento. Oiga, el paisa. Este es el paisa, ¿cierto? Bueno. Buongía. Ay, no, tan difícil. Italiano. No. Buongía. Buongía. Ah, ya. Portugués. Portugués, portugués. Es que ese es fácil, ese es fácil. Muy buenos días. Nos encontramos aquí al lado de José. Ese es el estadounidense. Ajá, súper fácil también. Sí, sino que Junior, como es mero gringo, también lo sabe hacer muy bien. Esto está fácil. Dice, no me sale uno fácil. Órale, Junior. ¿Qué tal si nos vamos a comer algunos taquitos? Sí, es que yo... Vamos a comer unos taquitos. Es que Junior, yo le dije, yo soy pésimo para hablar de acentos. Yo estoy muy arraigado a mi paisita. Bueno, un mexicano. Mexicano, sí. Oiga, compadre. Yo quiero que vamos a comprar alguna cosita. Es que las cosas por aquí hacen mucho frío. Ese es de Colombia. Sí. Pero... ¿De dónde? Pues sí sé, pero no me acuerdo el nombre del acento. Pastuso. El pastuso, sí. ¿Por qué le dirán pues pastuso? Como creo que sería el venezolano. Estamos aquí pues nosotros dos y que estamos haciendo aquí en Mundo Joven algunos temitas para ustedes, ¿cierto? Eso sí, sí, así sí es el venezolano. Ajá, pues mira, ya hemos terminado con este programa. Espero que todos ustedes... Es que el paisa se atraviesa de una. Una se le atraviesa. No, no, vas a pedir paisa entonces. Paisa riendo. ¿Oíste? No, vea. Esto ha estado muy entretenido. Y la verdad yo he pasado muy bueno. Espero que todos ustedes se hayan divertido por allá en sus casas. Y que lo disfruten y lo hagan con todas sus familias, sus amigos. ¿Cierto? Junior, ¿usted cómo se sintió, Berraco? Qué montanchero ese. Súper bien. Muy bien, la pasé muy chévere y pues mucha risa también. Sí, la verdad nos reímos bastante porque imitar como los acentos no es como tan sencillo como uno cree. Pues es un poquito complicado porque uno a veces es como... Todo es como escuchar mucho o familiarizarse con las personas que tienen ese acento. Es más que todo como eso. Así es, pero bueno, espero que todos ustedes lo hagan con sus familias, que se diviertan, que se rían bastante para que estén como en diversión, para que se unen, para que compartan mucho, muchachos. Entonces así hemos finalizado. Espero que se hayan divertido mucho y realicen este reto, muchachos. Chao. Bueno, entonces así hemos finalizado. Bueno, chicos, y como vieron, el reto es súper divertido. Yo personalmente estoy muy mala para los acentos. Pues yo como que hago el paisa porque es el mío y ya. O sea, no puedo con más. Yo como que escucho a otras personas hablar de otras partes y yo los escucho hablar diferentes, pero yo nunca capto de dónde sono. Yo soy muy mala para los acentos. No, por ejemplo, yo para escuchar acentos sí soy bueno, sí sé identificar el acento. Pero para imitarlo y meter el acento no soy malísimo. Pues ya ustedes se dieron cuenta que soy muy malo imitando acentos porque de una se atraviesa como el paisa, sale como el berri hondo. No, es que José es demasiado paisa. Si ustedes lo notan, José tiene como el acento ahí súper marcado, entonces para él debe ser súper difícil. Yo personalmente ni sé identificarlos y ni sé hablarlos. Yo me quedo con mi paisa y ya, no necesito más. Y eso que yo creo que en las cámaras soy como un poquito más neutro, soy como más... No es tan paisa. No soy tan paisa, pero sí, normalmente soy como más paisa, más pues, más que, ¿qué pasó, pues? Bueno, chicos, entonces como siempre la invitación cada que hacemos retos es a que ustedes lo hagan en su casa, con sus amigos, con su familia, que disfruten y compartan un tiempo con las personas con las que a veces no pasan mucho y verá que se van a divertir bastante, pero continuemos con el programa. Así es, ya vamos a seguir con la segunda parte, con la primera parte. del tema sobre los tatuajes, porque es un tema muy interesante. Así es, José, vamos a conocer a un chico que la verdad no tiene tantos, tiene seis tatuajes, pero los que tiene son bastante notorios y nos va a contar un poquito y también vamos a ver otros tatuajes que estuvimos viendo por ahí, entonces para que ustedes también lo conozcan. El primero fue, se me lo hice el 10 de octubre. Este es el logo de una banda de hip hop de Nueva York que se llama Chico Real y pues ese no me dolió mucho. Pues yo creo que es el más notorio este del cuello, más que todo por la postura que me tocó estar así como dos horas y media y pues sí, y acá es una parte muy frágil y duele mucho. Pues a mí me gusta mucho el hip hop y acá dice hip hop, como se puede ver. Este me lo hice cuando me gradué, fue como el 2 de diciembre, creo. Y bueno, este es una mirada de un tigre en caricatura. Este me lo hice en homenaje a mi mamá porque ese es el animal favorito de ella, entonces pues le quise dar un homenaje. Mucha gente cree que los tatuadores no son aseados y pues obviamente ellos le enseñan a uno cada aguja nueva, ellos usan guantes, claro que no falta el lugar pues que es así como clandestino, pero uno tiene que buscar muy bien dónde se los va a hacer. Y cuando hice este, cuando me hice este, solo pensé en hacerme ese y ya no me voy a hacer más, no sé qué. Entonces yo un parcero me empezó a llevar allá y yo veía como el man tatuaba y a mí me daban ganas y ganas hasta que le dije ya me hice el segundo y así. Que primero esté seguro de lo que se vaya a hacer porque es algo pues que ya le va a quedar ahí marcado en la piel y sí se pueden borrar, pero con lo que uno se lo borra, se hace por ahí tres o cuatro, entonces es muy costoso. Y que nada, que pidan permiso primero en las casas y los dejan porque después va a ser un problema, que busquen bien el tatuador. En Colombia hay muchos tabús pues sobre los tatuajes, pero en otros países hay senadores, abogados, médicos y pues nada que ver sus tatuajes y su estilo con lo que hagan. Claro que eso depende de la persona, hay gente que hasta se le salen las lágrimas y no, pero a mí no me dolen casi. Para la gente que juzgan las personas que tienen tatuajes, que primero en vez de mirarlos así por encima y mirarlos como en la pinta, que los conozcan como personas, que yo sé que son muy buenas personas, que dejen esos tabús a un lado, que todo lo que dicen por ahí es mentira, que ahí va el demonio, que no sé qué, eso es mentira, todo eso es mentira. Bueno, en lo personal a mí me gustan bastante los tatuajes, aunque solo tengo unos pocos, pues me gustan, me llaman la atención, hasta el momento no pienso hacerme más porque con los que tengo estoy satisfecho, pero hay que quitar muchos tabús que tiene la gente porque inventan muchas cosas, inventan unas cosas súper raras y súper charras y una vez se las escucha y uno como, pero ¿de dónde sacan esto? Esto no tiene sentido, pero es muy interesante que las personas se interesen por este tipo de arte porque es un arte, dibujar en la piel es un arte y me parece muy interesante y muy bueno. Sí, muy tesos las personas que lo hacen, la verdad yo opino que si no estás de acuerdo con los tatuajes y no te gustan los tatuajes, simplemente no te hagas tatuajes y no juzgues a las personas con tatuajes, pero la verdad me parece que de eso están los gustos, hay personas a las que les parece arte ver cosas dibujadas en su piel y personas a las que no, entonces cada quien tiene sus gustos, como este chico que acabamos de ver, que tiene bastantes, es el que tenía acá, me impresionó muchísimo, le debió haber dolido horrible y él dijo incluso que fue el que más le dolió, pero bueno, si yo la verdad también tengo unos poquitos, pero yo sí me quiero hacer más, es que yo a mí sí me parece demasiado lindo eso. Sí, pues los tatuajes son muy lindos, pero hay que quitar todos esos tabús que tenemos frente a los tatuajes y todas esas cosas raras que se inventan todas las personas, pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Mundo Joven.